Continuamos desde aquí de la fiesta nacional del Chamamé, en esta edición por Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión, viviendo una gran noche, la gente todavía se sigue acercando porque tenemos una grilla de artistas muy importante y en esta oportunidad tenemos una modelo muy especial, aquí de invitada, Necky está con nosotros, compartiendo esta fiesta nacional del Chamamé, bienvenida a Corrientes y bienvenida a nuestra fiesta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta bienvenida y feliz de estar en la fiesta nacional del Chamamé, en esta fiesta que me sorprendió tanto, ayer llegué y no lo podía creer, no podía creer la alegría, la magia, la sutileza, la seducción, los artistas, el escenario, la cantidad de gente, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. ¿De paseo o por algo en especial? Vine especialmente a la fiesta nacional del Chamamé, especialmente desde Buenos Aires, me invitó Gabriel Romero, yo hace varios años que quería venir, hace como 5, 6, 7 años que me enteré de la existencia de este gran encuentro y siempre decía, quiero ir y me agarraba mal el tema de las vacaciones, el trabajo, bueno, finalmente se dio y acá estoy, ¿no? Muy, muy, muy contenta. El tiempo también acompaña, bueno, la gente ya viste que es muy convocante, las noches, los artistas también, no sé si sabés algo de Chamamé, te querés bailar el Chamamé, aprender un poquito. No sé, aparte veo cómo bailan, por Dios, arriba del escenario, la gente se sube, los chicos, los adolescentes, la gente más grande y bailan con esa pasión y con ese amor y con esa magia y esa seducción que me vuelve loca. No sé si me animaría acá en Corrientes a bailar Chamamé porque, no sé, tendría que tomar unas clases. No sé, pero igual creo que tiene que ver con el sentir realmente la música y sentir lo que está pasando y cuando hay letras, escuchar la letra o seguir el ritmo porque veo que hay, estoy observando mucho que hay como distintas poses de los brazos y las torsiones del cuerpo y los pies y, nada, me encanta. Ves que estoy entusiasmada, ¿no? Sí, se nota, se nota. Muy bien, bueno, bienvenida a esta, en esta edición se llama Nuestra Manera de Ser y le vamos a preguntar, ¿cuál es la manera de ser de Neki? Simple, simple. La verdad que a mí me gustan las cosas simples de la vida y me gusta ver el lado positivo de las cosas ante los momentos difíciles y a veces, a pesar de ser una situación grave, trato de ver el lado positivo de esa situación. Ni hablar de los buenos momentos. Los buenos momentos los vivo con mucha plenitud y con mucha alegría y creo que no pierdo el tiempo por distintas circunstancias de la vida que me han tocado vivir en enojarme, ni en pavadas, ni... Yo digo que tengo como un estado de alegría interior y, bueno, trato de transmitirla siempre. Bueno, espero que puedas seguir recomendando esta fiesta y seguir viniendo, por supuesto. Diez noches aquí siempre va a haber en Corrientes para que lo puedas disfrutar. Bueno, fantástico. Chocha. Ojalá se repita muchas veces porque me gusta mucho estar aquí y a lo mejor algún día bailo arriba del escenario, ahí al costadito con la gente, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien, continuamos con ustedes ahí en Estudios o vamos directamente a Escenario.